Esdras 5. Reedificación del templo. Profetizaron Hageo y Zacarías, hijo de Hiddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josasac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. En ese mismo tiempo, Taznai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai junto a sus compañeros fueron a decirles, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? También preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se recibiera una carta de respuesta sobre esto. Esta es copia de la carta que Taznai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera, al rey Darío, paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y esta fue la respuesta que nos dieron, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había nombrado gobernador. Él le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Vino pues este Sesbasar y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, pero aún no está concluida. Ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Estras 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, con tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia, serán devueltos para que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tadnay, gobernador del otro lado del río, Sedarboznay y nuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra, lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertida en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto, sea cumplido puntualmente. Entonces Tarnay gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Jageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandanto de Ciro, de Darío y de Artajerges, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego, organizaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Los que regresaron de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del primer mes. Sacerdotes y levitas se habían purificado como un solo hombre y todos estaban limpios. Así que sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían regresado del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Durante siete días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, por cuanto Jehová los había alegrado y había dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esdras 7. Llegada de Esdras a Jerusalén. Basadas estas cosas en el reinado de Artajerges rey de Persia, Esdras hijo de Seraía, hijo de Azarías, hijo de Gilcías, hijo de Salúm, hijo de Sadoc, hijo de Hagitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, subió de Babilonia. Esdras era una escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. En el séptimo año del rey Artajerges subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Carta del rey Artajerges. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerges al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Artajerges, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que logres reunir en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes entreguen voluntariamente para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y gorderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo el rey Artajerges doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Estras escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda puntualmente, hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien vatos de vino, cien vatos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho puntualmente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de caer su ida contra el reino del rey y de sus hijos? A vosotros os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Estras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce enséñaselas. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo.